El cielo se desploma El cielo se desploma El cielo se desploma Amor único, hazlo de piel Siento prisa por vivir Mi corazón santa si vienes casi a mí Eres tú, el premio de mi vida Solo tú, la estrella que me guía El cielo se desploma El cielo se desploma Así que vas Eres tú mis ganas de cantar Eres tú, la mano que me ayuda Solo tú, mi puente de perdura La noche nunca pasa, así que vas Eres tú mis ganas de cantar Mi corazón santa si vienes casi a mí Eres tú, el premio de mi vida Solo tú, la estrella que me guía El cielo se desploma El cielo se desploma Así que vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!